Casi un año tienen los residentes de la parte alta del municipio de Moca que no reciben una gota de agua potable. Residentes de la parte alta del municipio de Moca tienen casi un año que no reciben agua potable, por lo que se quejaron ante la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Cora Moca. Aquí no llega agua, ni un chingo de agua. Un año tiene que no llegar agua. Caigando agua de los pozos, de para allá arriba, de para allá de todas partes. Estamos sin agua porque hace como un año que aquí no mandan un chingo de agua y uno puede estar sin agua. El agua hace mucha falta y entonces vienen todos los meses a cobrarla. Que no la cobren entonces. Hay críticas para acá, para este callejón, porque tiene hace alrededor de un año que no llega el agua. Entonces ya la dueña de esta casa tuvo que gastar de alrededor de 60 mil pesos para agua. Yo la pagaba diario, yo la pagaba mensual, mensual, mensual el agua. Mensual, yo misma la gente que entonces eres pendeja pagando agua sin llegar al servicio. Digo, pero que más malos son los recibos cuando llegue el agua que hay que pagarla. Pues ahí tengo yo dos recibos. La crisis de agua y las dificultades que tienen que enfrentar los pobladores de Moca, el grupo popular Los Peregrinos, anunció que realizará una actividad de protesta para celebrar el primer año sin el preciado líquido. El jueves a las seis y media de la tarde estaremos en la entrada del callejón con un bicocho, con gorrito, música, celebrándole el primer aniversario de que estos ciudadanos... Organizaciones comunitarias de la comunidad La Ciénaga del Distrito Municipal Cabaret de Provincia de Puerto Plata reclamaron al presidente de la República, Luis Abinader, la construcción de un hospital, así como también un parque de recreación. Le queremos hacer un llamado al señor presidente de la República, Luis Abinader, de que venga a nuestro auxilio, ya que hemos pedido en varias ocasiones que nos construyan un centro de salud en esta comunidad que estamos huérfanos y que nos terminen el asfaltado de los callejones que empezaron en las gestiones pasadas pero nos lo dejaron sin terminar. Y como el joven aquí está pidiendo, nosotros pedamos lo mismo, un parque, lo más que se necesita aquí, ya que hay muchos jóvenes que no tienen para dónde coger, nosotros iguales, las madres, no tenemos para dónde llevar a los hijos, después que tengamos un parque, va a ser de mucha ayuda, se lo vamos a agradecer mucho si no hay ayuda. Y no es justo, como seres humanos, que nosotros tenemos que esperar que una gente esté grave y que de aquí llegar a Puerto Plata se nos muera un ser querido, porque no tenemos dónde llevar un enfermo cuando se nos enferma de gravedad. El alcalde del municipio de Moca, doctor Miguel Guaroculla Cabral, dejó inaugurada un conjunto de pequeñas obras de interés social y comunitario. La alcaldía del municipio de Moca dejó inaugurado un conjunto de obras en el Mercado Nuevo y otros puntos del casco urbano de la ciudad. El acto de inauguración fue encabezado por el doctor Miguel Guaroculla Cabral, miembros del Consejo de Regidores, entre otros funcionarios municipales. De la renovación del Mercado Nuevo. No solamente yo, sino los regidores y toda la comunidad no queremos ver víveres en el suelo. Por eso tenemos estos dispensadores, para darle una nueva modalidad de venta, ordenada e higiénica. Pero no solamente eso, vamos a seguir interviniendo otras áreas. El comedor, las áreas comunes de este mercado, la periferia, las calles que le rodean, a los comerciantes que necesitan también que sus frentes puedan ser utilizados para carga y descarga de mercancías. La Asociación de Productores Agrícolas AMPA, filial La Vega, denunció la masiva cancelación que viene realizando el director regional del Ministerio de Agricultura. En este momento estamos siendo afectados por una serie de cancelaciones en la Dirección Regional Nacional Central y algunos otros departamentos del Ministerio de Agricultura. Hasta ahora oficialmente tenemos cuatro cancelados, pero se espera más para este mes. Oficialmente tenemos cuatro cancelados. El centro de Novosibirsk, Vector, ha registrado hoy la segunda vacuna rusa contra el coronavirus, Epivac Corona. El presidente de Rusia informó este miércoles sobre el registro de la segunda vacuna contra la pandemia del COVID-19 e indicó que el tercer fármaco con el mismo propósito está muy avanzado. Tras el rebrote de virus, el gobierno de Francia anunció la implementación de nuevas medidas, las cuales incluyen el uso obligatorio de la mascarilla y prohíbe la venta de alcohol a partir de las ocho de la noche. En Bolivia, el movimiento al socialismo a cuya entidad pertenece el expresidente Evo Morales es el favorito de la población para ganar las elecciones programadas para el domingo 18 de este mes según las principales firmas encuestadoras. Y aunque las mediciones con rigor científico apuntan a que ninguno de los candidatos alcanzaría el 50% más uno, el aspirante del MAS muestra confianza en el respaldo de la población. Hemos recorrido los nueve departamentos, hemos escuchado al pueblo boliviano su pedido, el dolor que hoy tiene, la angustia que muchos hermanos y hermanas en todo el país han mostrado y ellos saben que somos la solución para ellos. El movimiento al socialismo tiene propuestas. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán se agudizó debido a que en momentos en que decenas de personas oraban, se produjo una detonación en una catedral que destruyó toda su edificación. Finalizamos en Colombia, donde la comunidad indígena reanudó su plan de lucha en rechazo a la discriminación del gobierno y a los frecuentes ataques de parte de los grupos armados en su contra. Andrés Bonilla, Resumen Internacional Ahora recibimos a nuestra editora de sociales, Judith Fermín. Adelante, Judith. Saludos, mis amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Les informa Judith Fermín. Gracias al periodista Rafael Martínez. Señor es el cantautor venezolano Ricardo Montaner, quien maneja una fundación para niños especiales y el cual ha optado por la ciudadanía dominico venezolana residiendo en la provincia de Samaná desde hace algunos años atrás. Este describe la provincia de Samaná como un paraíso tropical dentro del Caribe, donde ha podido componer, ha podido relajarse y se ha alejado de las grandes capitales citadinas del mundo, del ruido y la prisa. Ricardo Montaner estuvo en el Palacio Presidencial compartiendo con nuestro presidente Luis Abinader en pro de iniciar los trabajos de una escuela que parte de su fundación de niños especiales, ya que él cuenta con un niño especial, su última cría. Vemos con beneplácito, con mucho beneplácito la aprobación de este proyecto porque será en beneficio de estos niños minus válidos. Para mí ha sido un placer informarle. Sigan con el contenido. Con esta sección de farándula concluimos la presente emisión de Resumen Cibao, recomendándole que se mantengan en sintonía con la programación de este canal y recordándole que para evitar el contagio del coronavirus es necesario mantenerse alejado del distanciamiento social y el uso de las mascarillas. Así es que atiendan estas recomendaciones de Resumen Cibao. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite. Resumen Cibao